Bueno, en primer lugar, quería darle las gracias al Museo Thyssen por invitarme en este día y muy especialmente a todos los componentes de su departamento de restauración, pues con los que hemos estado trabajando y viendo cosas que yo creo que son muy interesantes. Vamos a ver, una obra como esta, como ustedes saben perfectamente, se ha centrado todo su estudio en dos aspectos muy claros, uno es todo el aspecto simbólico y otro, todo el problema que suscita la identificación del caballero. Y con permiso del doctor Gentili, yo voy a decir caballero y no capitán, porque en español caballero es porque es noble, no es igual que vaya a pie o a caballo, es un noble. Tiene una connotación social, yo entiendo que en italiano tiene otra connotación y lo que él dice es absolutamente correcto, en Italia sería un capitán, aquí es un caballero. Y luego los galones ya veremos cuáles tiene, pero es un caballero, en cualquier caso. Bien, no me quiero meter en un jardín y mucho menos en un jardín tan bonito y con unas plantas tan maravillosas como las de este cuadro, pero yo me voy a centrar en lo que soy especialista, en toda la cuestión de las armas y las armaduras. Yo no soy historiador del arte senso estricto, tengo más de arqueólogo que de historiador del arte y por lo tanto yo cuando miro un cuadro como este siempre suelo tender a hacer una lectura más arqueológica en cuanto a ver qué objetos son, cómo son y todas las cosas que les rodean. A mí siempre me ha llamado la atención que en un cuadro como este un elemento tan protagonista y tan obvio como la armadura solo ha sido objeto de atención en tres ocasiones, que yo sepa, por Lautz, por Comstock y por Helmut Nickel. Helmut Nickel fue, curiosamente, jefe de departamento de armas y armaduras en el Metropolitan, es una persona de referencia en nuestro mundo, una de las grandes personalidades, pero como muchas veces pasa, pues Helmut Nickel no le importaba tanto la armadura y se interesó más por la identidad del retratado y por la ciudad que está detrás. En cualquier caso, Nickel tenía claro que esto era una armadura a la tedesca y a partir de ahí pues dijo, oye, pues puede ser un alemán, ¿por qué no va a ser un alemán o alguien que tiene vinculaciones con Alemania porque es una armadura a la tedesca? Aunque sea italiana, a la tedesca. Bueno, para las personas que no están muy familiarizadas con el mundo de las armaduras y todas las cuestiones que suscitan, pues es muy importante poder intentar aclarar una serie de conceptos previos para que me puedan seguir. Y también, sobre todo, para ver si somos capaces de responder a una serie de preguntas que nos podíamos plantear con este cuadro y concretamente con las armas, la armadura que está representada en él. Y estas cuestiones serían, ¿existió? ¿Es un modelo real que podría haber pertenecido al caballero o es una representación idealizada? ¿Qué tipo de armadura es? ¿Cuál es su procedencia? ¿Está dotada de algún tipo de significación? ¿Juega un papel iconográfico o no juega un papel iconográfico? ¿Es compatible con su tiempo? ¿Es un objeto usual o se trata de un arma especial? Estas y muchas otras, pero bueno, yo creo que estas serían las más pertinentes en este momento. Bueno, como he dicho, antes de intentar contestarlas, tenemos que ver otra serie de cuestiones. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferenciación entre dos tipos de armaduras. Vamos a distinguir entre lo que son las armaduras de guerra propiamente dichas y lo que son las armaduras de lujo, en tanto que objetos de alta calidad solo al alcance de una clase social que tienen los medios para poder costearse ese tipo de objetos. Otra cosa es que luego vayas a la guerra con un objeto de lujo. Ese es otro problema, pero tenemos que ver cuál es esa extracción social. Y evidentemente les avanzo que este caballero no lleva una armadura cualquiera. En toda Europa la producción de armas de lujo estaba limitada a un número muy reducido de centros que tenían los medios y sobre todo habían adquirido la destreza durante generaciones para ser capaces de hacer estos objetos que parece que son muy sencillos, pero no lo son. Hay que tener en cuenta que una armadura, por lo menos hasta el siglo XVII, es un exponente de alta tecnología. Si no dispones de alta tecnología no eres capaz de hacer una armadura. Y eso es muy importante. Entonces, a finales de la Edad Media y en el Renacimiento, como digo, hay muy poquitos centros. Uno podía ser Flandes, otro podía ser Tirol y luego había dos zonas muy importantes. Baviera, en el sur de Alemania, y la Lombardía. La Lombardía en sentido amplio. Y dentro de Lombardía tendríamos la ciudad de Milán y la ciudad de Brescia. Son los dos centros con Milán a la cabeza. Milán siempre ha sido un referente. Cada uno de ellos tenía sus propias señas de identidad que se reflejaban en la tipología de las piezas y en su decoración. Lo que no excluía que no pudieran recibir influencias de otros centros mediante intercambios de ida y vuelta, recreando modelos que habían sido ideados o decoraciones que habían sido ideadas en otro sitio. Entonces, de esta manera, podemos tener el caso de armaduras alemanas a la italiana y armaduras italianas a la alemana. Baviera influye en Milán, Lombardía influye en Alemania. O sea, son cruzados. Vuelvo a hacer un paralelo que ya es tópico para nosotros, pero lo más parecido a una armadura es la indumentaria. Y una armadura de lujo es la alta costura. Es decir, todo el mundo se copia. Ahora, en el siglo XXI y en el siglo XV y en el siglo XVI. Tanto el día copiándose y cogiendo elementos de unos y de otros. Bien, como objetos exclusivos, no es de extrañar que las armas, que siempre han sido un símbolo de estatus, traspasaran su mero papel funcional y fueran consideradas en la pintura de la primera mitad del siglo XVI como objetos únicos para reflejar fama, personalidad, posición social, el poder e incluso, en algunos casos, las virtudes que deberían caracterizar al personaje retratado. Clave es que un contemporáneo puede leer perfectamente a través de una armadura y esa lectura ahora muchas veces se ha perdido. Y, como digo, al fin y al cabo eran trajes en acero que respondían a modas y a mentalidades. Exactamente igual que en la indumentaria. Bueno, haciendo un poco de broma, si hasta ahora se ha dicho que nada cambia más a un hombre que un buen traje, pues podríamos decir que nada mejor refleja la posición de un caballero relacentista como su armadura. Pues es exactamente lo mismo, es el mismo mundo. Bueno, aunque las armaduras, como las concebimos en la actualidad, no surgen hasta el último tercio del siglo XIV, en un periodo relativamente corto de tiempo, fueron objetos que sufrieron una rápida evolución en aspectos formales y, en menor medida, decorativos, y que se compaginaron también con los meramente estéticos. Y en esto Italia, como en tantas cosas, era un líder en este tipo de conceptos. Las armaduras italianas de la segunda mitad del siglo XV están consideradas, sin necesidad de que estén decoradas, como esta armadura que tienen aquí, como las más bellas. De hecho, se llama, para nosotros le llamamos la época del arnés blanco, porque no están decoradas y, sin embargo, a cualquiera que se dedique a armaduras, como a la segunda mitad del XV o el tránsito al XVI, no hay ningún periodo en la historia del arte de la armadura. No les hacía tampoco ninguna falta tener decoración. Simplemente por el juego de volúmenes, etc., con un gran sentido escultórico, pues ya todas las cuestiones plásticas, por ejemplo, a las formas redondeadas que adopta esta armadura, pues eran suficientes. Pero, al mismo tiempo, también las distinguía por completo del resto de las cosas que se estaban haciendo en otros centros de producción. Bueno, pues en este contexto, a finales del siglo XV y desde la corte de Maximiliano I de Austria, se produjo un auténtico cambio de lenguajes que en Italia se va a asumir parcialmente, pero sin renunciar a su tradición. Hay que tener en cuenta que estamos en el periodo de las guerras italianas, entre 1480 y 1530, y que supuso un cambio radical en la forma de hacer la guerra, en el que la caballería pesada dejó paso a la infantería y a la caballería ligera. Las grandes armaduras de este momento, dejando parte de las cuestiones estéticas tecnológicamente hablando, son de origen alemán, porque valen tanto para caballería como para infantería. Tienen una gran movilidad y están dotadas de elementos como las golas y los guardabrazos con hombreras que antes no se habían desarrollado, digamos, desde el punto de vista funcional, tanto. Estas nuevas formas se adaptan en Italia al mismo tiempo que la tradición italiana de finales del XV sigue su evolución. Por tanto, estamos, evidentemente, en un periodo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Estas armaduras alemanas de este momento, que le vamos a llamar, digamos, a la Maximiliana, como esta que tienen aquí, esta es la vista general frontal, y un detalle del espaldar, que perteneció a Maximiliano I, responden por lo general frente a las italianas, que son mucho más redondeadas, a unas formas mucho más angulosas. Tienen nada más en la superficie. Bueno, son mucho más angulosas, tienen estas acanaladuras, esto es muy distintivo del mundo alemán, y hacen otra cosa muy importante, que es que en la parte superior de las piezas que componen los distintos elementos de la armadura, bien las superiores o las inferiores, las hacen festones, y utilizan este festoneado para ir decorando la armadura, para ir añadiendo elementos decorativos. Esto es una moda absolutamente definida, y con esto pueden lograr un cierto nivel estético sin tener que recurrir ni a otros motivos geométricos ni a la pura representación figurativa. Bueno, avanza un poquito el siglo XVI y en los 20 años siguientes a Maximiliano, nos movemos 1480, 1510 aproximadamente, las armaduras alemanas se fueron, las bandas, las acanaladuras que habíamos visto, se fueron transformando en bandas decorativas acanaladas. Ya es el mismo concepto, pero es una evolución dentro de ese concepto, que podían llegar a cubrir toda la armadura. Estas bandas continuaban de una pieza a otra y justo en el tránsito de una pieza a otra aprovechaban para hacer otro pequeño festón, que digamos que sería la evolución de los que hemos visto un festón o un recorte, siguiendo distintos patrones sobre el borde de la pieza, como en esta gola, que vamos a volver posteriormente a esta gola. Bueno, pues junto con este mundo italiano y alemán hay otro factor muy importante, que son las armaduras a la romana. Evidentemente, aquí el gran desarrollo se va a dar en Italia y evidentemente, como su nombre dice, armaduras a la romana o a la antica, pues lo que están haciendo es la recreación o la evocación de todo el mundo greco-romano. En el mundo de las armaduras y de la manifestación del poder de un príncipe renacentista no había nada tan especial y tan exclusivo como una armadura a la romana o a la antica, porque estaban dotadas de un sentido heroico. En el sentido, además, que no era un sentido heroico que no era superado por ningún otro tipo de objeto, ya que físicamente acompañaban al propietario. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Por qué un sentido heroico? Porque automáticamente, con una armadura a la romana, te convertías en un jefe militar o en un emporador romano. Esa es la mentalidad. Es hacerte con la personalidad de un jefe militar romano. Las armaduras a la antica o a la romana generalmente se hacían bajo formas idealizadas o directamente también inventadas. No hacía falta copiar algo con fidelidad. Desde mediados del siglo XV, los armeros del norte de Italia se estaban esforzando por crear formas nuevas y distintas variantes decorativas que te remitieran a este mundo grecorromano. Por eso, digamos que el ideal era reconstruir una armadura toracata. Las armaduras toracatas eran unas armaduras como las de esta imagen del emperador Adriano del siglo II. Eran unas armaduras de cuero que son las que llevaban los legionarios y los centurioneros romanos y todo esto se adopta en la escultura clásica como un símbolo de poder por los propios emperadores. En el Renacimiento, ¿qué es lo que hacen? La copian. Más que copiar, que significa me voy a fijar exactamente cómo está hecha para hacerla igual, le sirve de inspiración. Por ejemplo, en el centro tenemos la armadura de Givaldo de la Róvere de Bartolomeo Campi, es 1546, vamos a ver en qué fechas nos estamos moviendo, que está copiando ese modelo pero el casco es un casco italiano, las sombreras se las ha inventado, la musculatura no es como la de una toracata romana, es decir, aquí hay una libertad de creación. Y ya el colmo de esa reinterpretación de los modelos, pues directamente la tenemos en esta armadura de Francesco María de la Róvere, como decía el profesor Gentili, es uno de los, durante un tiempo, que se creía que era, aunque evidentemente el retrato no se parece en nada el uno al otro, de lo que se conoce posteriormente con el tiziano. Y aquí, por ejemplo, es una recreación de una armadura a la romana, pero no toracata, sino simplemente en Roma, digamos que teníamos las toracatas, las armaduras de placas con escamas superpuestas y luego teníamos lo que llamamos ahora cota de malla, que son las de anillos entrelazados. Bueno, pues aquí Francesco María, al mejor armero italiano del Renacimiento, a Filippo Negroli, le encarga una armadura supuestamente romana con un toque orientalizante construida así. Luego iremos sobre los particulares de esta armadura porque nos van a servir de guía con el carpaccio, cuando le pongamos un poco la lupa encima. Bueno, pues vistos estos conceptos generales, vamos a ir viendo uno a uno qué es lo que lleva el caballero encima. Evidentemente, si tuviéramos que empezar a analizar la armadura, digamos que hacerle una fecha de catálogo, pues tendríamos que empezar por el casco. Y el casco del caballero lo tiene su imagen montada a caballo que está detrás de él. Este es el casco de la armadura, pero está detrás. Y entonces, bueno, como se puede ver, por comparación con esta celada italiana de Filippo el Hermoso de 1495 de la Real Armería, es una tipología italiana clarísima, no tiene ningún problema, de finales del XV, en el que la diferencia entre el cuadro y el original, bueno, que no es los tachones que lleva, que sirven para guarnecer y para sujetar estructuralmente algunas cosas que lleva por dentro, en el cuadro, por ejemplo, los ven dorados y aquí los ven en acero. En realidad, es que estos tachones en acero estaban siempre recubiertos de latón dorado, que es lo que está representando Carpaccio. Todos estos elementos estructurales se hacen en latón y se reproducen como si fueran dorados, ¿no? Y al igual que todas las demás piezas del casco o el propio tornillo que está sujetando la vista o visera. Y luego, sin embargo, a pesar de este origen claramente modelo italiano, tenemos que empezar a fijarnos en pequeños detalles. Aquí en el cuadro hay como unas pequeñas líneas. Así Carpaccio deja así como entrever unas líneas arriba en la calva. Esto tiene que ver con las acanaladuras que hemos visto, con las modas alemanas. Es normal que una pieza italiana, tipológicamente italiana, le empieces a hacer este tipo de cosas para dar lectura de otro origen o de otra influencia. Pero lo que sí es un elemento claramente alemán es la visera. La visera del casco sigue un modelo que se está utilizando en Alemania desde finales del siglo XV durante todo el primer cuarto del siglo XVI. Y es muy normal que se adopte en piezas italianas del primer cuarto del XVI. Aquí, por ejemplo, vemos el Carpaccio, vemos una celada alemana de Nuremberg, 1525, y sin embargo, fechada en 1510, 1515, tenemos esta visera que no es exactamente como la del cuadro, pero el cuadro lo que está queriendo representar es una visera de este tipo. Lo digo por la curvatura que tiene, aquí es más acusada que en la pintura, pero la idea es esta. O sea, no es que tuviera una visera completa, sino que esta pieza que se subiese baja con el borde del casco haría justo una ranura para poder tener visibilidad. Junto con estas modas, a las modas alemanas italianas, dentro de las armaduras alemanas, vemos aquí cómo estos festones de los que estaba hablando antes se van desarrollando y van pasando a otras piezas de la armadura. Estos festones que están en los bordes, bien invertidos o bien puestos en vertical, pero remiten a ese mundo alemán del que estábamos hablando. Sin embargo, aquí lo tienen, por ejemplo, en la armadura que hemos visto antes, cómo constructivamente es posible tener una gola como la que aparece en el retrato, que a priori podía parecer un elemento absolutamente fantástico o inventado, no, tiene una base real, que es esta tradición alemana. Sin embargo, aquí hay un pequeño salto. Cuando esto llega a Italia, esta idea de las acanaladuras y de los bordes festoneados empieza a adquirir otro talante. Y el talante es que se convierten en una analogía con las armaduras escamatas romanas. Y, por lo tanto, todos los elementos que siguen estos patrones están evocando las armaduras a la antica, a la romana. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que significa héroe. Si empiezas a tener elementos romanos, es que te están marcando que ese personaje tiene o su vida, o alguien, o las circunstancias en las que se están desarrollando, tiene ciertamente un carácter heroico. Y, de hecho, si nos fijamos en el peto de la armadura que hemos visto antes, en el peto se ve perfectamente cómo adopta la misma disposición de todas estas piezas de articulación que la gola del carpaccio. Incluso, es tan romano que incluso en elementos absolutamente fantásticos como este peto de Guiobaldo II, que es hijo de Francesco María, se vuelve a adoptar como decoración de fondo porque el mensaje está claramente marcada. Bien. Si nos vamos a... Empezamos ya a ver las sombreras y otros elementos, pues estas sombreras con los guardabrazos son un gran ejemplo de la complejidad y de la simbiosis entre los elementos de origen alemán y los italianos que están recreando la antigüedad. Las sombreras estriadas que tenemos aquí aluden a la influencia alemana, pero la forma y cómo están cortadas las piezas del brazo son italianas recordando esos modelos a la antica, con este patrón de radiantes como podemos ver aquí, cóncavos y convexos. Lo ven aquí. Esto es como una recreación de un modelo de la antigüedad y esto, sin embargo, es una recreación de un modelo alemán real. Y, además, esto no está inventado por Carpaccio. Tenemos ejemplos como esta pareja de guardabrazos y brazales del Museo Stilberg de Florencia datados hacia 1505 que están respondiendo exactamente a ese mismo concepto. También vemos en estos brazales como los tachones que Carpaccio ha puesto en el brazo es la forma normal de hacer una armadura de connotación romana o una pieza de connotación romana con tres hileras de remaches tanto en el cuadro como en estas piezas que han perdido como les comentaba antes ese recubrimiento del latón dorado. Los elementos italianos los retomamos en los codales y también en los brazales que van a proteger hasta la mano del caballero. Los codales son una tipología claramente alemana. Esto no existe en Italia. Esto es un elemento copiado directamente de Alemania y se caracteriza por la proporción entre el ala y los bordes respecto al codo y por las superficies acanaladas. Al igual que pasa con el motivo central aquí de este guardabrazo que es exactamente la misma idea que tenemos en el cuadro. Otra forma de hacer algo a la tedesca es poner solo en el centro de los guardabrazos unas líneas acanaladas. Una pieza que pasa desapercibida generalmente y que gracias al trabajo del departamento de restauración del museo podemos ver con mucha más claridad son las manoplas. Aparecen ahí y están colgadas en el cinturón supuesto cinturón que lleva el jinete que está en el fondo y estas manoplas se corresponden con un modelo nosotros llamamos dediles juntos o sea cada pieza que protege los dedos las articulaciones de los dedos es una sola pieza y es lo que parece que está dando la lectura en el farrojo del cuadro y si se fijan en el cuadro aunque no son exactamente iguales estas manoplas la parte de atrás de la manopla se llama copa esta es apuntada y en el cuadro es mucho más redondeada pero en el cuadro se ven perfectamente otra vez tres líneas que están volviendo a reincidir en lo mismo están siempre reincidiendo en la misma idea bueno pues este tipo de manoplas se desarrolla entre el final del siglo XV y los primeros 20-25 años del siglo XVI no van más allá están claramente fechadas y junto con la celada si hay un elemento claramente italiano en el cuadro es el peto el peto que lleva el caballero pero no es un peto cualquiera no es un peto cualquiera porque vamos a ver en Italia a finales del XV se inventa un tipo de peto se caracteriza mejor dicho por unos bordes muy altos tanto en el cuello como en las axilas estos bordes están destinados a repeler cualquier tipo de golpe que vaya a un punto crucial del cuerpo al cuello o a las axilas porque son dos puntos débiles de un combatiente que tiene de nuevo si hubiéramos estado en 1500 este peto del cuadro no tendría un elemento que sí tiene el cuadro que son estas piezas de aquí a los dos lados estos son los axilares es una pieza móvil que está sujeta al peto y que lo que te permite es tener siempre la axila perfectamente cubierta esto es un rasgo de modernidad esto 1500 es imposible 1490 es imposible 1510 ya empezamos a hacer lo posible y lo tenemos por ejemplo en esta armadura prácticamente contemporánea de Santa María de Legrache de Mantua otro elemento de tipología claramente italiana son las escarcelas las escarcelas son estas piezas que cubren el inicio de los muslos pero son también italianas de principios del 16 por la tipología tienen un perfil cuadrado cuando hablamos de un perfil cuadrado nos referimos a la forma que adopta el extremo inferior tienen unas bandas paralelas a los bordes los bordes tienen un poco de relieve está hecho con un reborde tienen esta banda perimetral que tiene una cierta influencia alemana y evidentemente sigue con este juego de tachones completamente dorados como estábamos viendo con el resto un elemento que llama bastante la atención en el cuadro que a mí me llama mucho la atención es en general el arnés de las piernas del caballero tanto desde un punto de vista constructivo como decorativo constructivamente destaca por la tipología de la navaja la navaja es esta pieza que está destinada a que no te corten los tendones de las corvas y te inmovilicen está para protegerlas porque estas piezas generalmente estaban forjadas junto con lo que estrictamente compone la rodillera en el cuadro no no te conozco ni un solo paralelo real con lo cual nos podemos plantear si esto se lo ha inventado o está viendo algo que es realmente por lo menos desconocido al menos para mí y es que la navaja de la rodillera parece estar fijada en la propia rodillera no forma parte de ella y de hecho por eso tiene este tachón a madera de flor dorado aquí y otro elemento importante muy importante es este festón con dos semicírculos y como dos puntas a cada lado esto es claramente alemán y este tipo de festones de forma de hacer las cosas pues las podemos ver por ejemplo en este ejemplo que es una armadura de Carlos V de 1530 pero la hemos visto en una de las diapositivas que ha puesto Gentili curiosamente el recorte de las launas del Tiziano con el retrato de Francesco María de la Rovere de 1533 tiene exactamente el mismo patrón de corte y estamos hablando de piezas de los años 30 aunque esto se hace anteriormente pero este mismo patrón de Carpaccio los tenemos que ir también o por lo menos perividencias y paralelos hasta los hasta los mismísimos años 30 lo cual bueno pues también nos hace que pensar un poco sobre algunos elementos bueno los escarpes son unos escarpes de malla esto es muy normal tener zapatos de cota de malla a los que le pones una puntera y bueno esta puntera tiene la misma finalidad que se usa actualmente en un en un calzado de trabajo porque los dedos evidentemente es algo bastante sensible para poder para poder protegerlos y esta cota de malla sigue bueno como pueden ver el patrón digamos heráldico según Gentili de de las armas de los Gabriel pero es muy interesante porque ha pintado algunos detalles técnicos bueno incidiremos sobre ellos pero lo que quiero decir es que la malla está perfectamente representada ha tenido especial cuidado en representar una realidad subyacente a lo que está y otro elemento también curioso es que estas puntas es un invento nuevo también de principios del siglo XVI esto no se hace antes tener las puntas solo con los escarpes de malla y si se vuelven a fijar en la superficie de las puntas volvemos a tener otra vez un patrón estriado como como toda la decoración pues uno de los elementos estrellas del cuadro creo que es la espada y la y la espada es el elemento más claramente alemán de todo lo que Carpaccio está representando y se corresponde con un tipo muy especial de gran difusión en toda Centro Europa en el primer tercio del siglo XVI sobre todo bueno desde finales del XV y todo el principio del XVI que va a perdurar prácticamente toda la mitad del siglo este tipo de espada se llama Katz Valger durante mucho tiempo y lo verán en literatura se le dio la poco poética traducción como desolladora de gatos cito literalmente aunque el origen del nombre siga sin estar muy claro de donde viene bueno pues últimamente se ha pensado que puede ser una interpretación a partir de dos palabras Valger que en alemán antiguo significaría pelearse y Katz que es una deformación de kurz corto es decir está una espada para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo una espada de infantería al fin y al cabo y se caracteriza su elemento característico es esta riaz la guarda en forma de S esto es lo que define una Katz Karlsvarger bien y estas espadas que trascendencia tienen bueno pues estas espadas es el modelo típico de los Lanskenettes la infantería alemana especializada en el uso de picas bueno que va a introducir todo un nuevo tipo de guerra de transición entre el medievo y la edad moderna en este grabado de la Unión de Hoffer que por cierto es uno de los mejores grabadores alemanes del Renacimiento vemos claramente que la tipología es una seña de identidad todos los Lanskenettes la llevan e incluso en otro grabado contemporáneo el tamaño de la guarda de la espada se ha exagerado hasta límites increíbles porque lo que te están diciendo es que yo soy un Lanskenette bien si bien otras tipologías de espada podían tener ciertas connotaciones de clase esto no sucede en las Karlsvarger porque eran susceptibles de ser usadas por todo tipo de combatientes lo puedo llevar desde un soldado normal hasta como vemos en la derecha el mismísimo Carlos V tiene una espada de este tipo que es la que está ahora acompañando al cuadro en su exposición pero claro todo depende de como sea la Karlsvarger entonces aquí sí que entramos en las cuestiones de clase porque en el caso del cuadro no es una espada cualquiera no es una Karlsvarger cualquiera es un ejemplar de lujo con una empuñadura dorada y cincelada que tiene un paralelo muy próximo casi idéntico a la Karlsvarger de Ulrich de Schellenberg que está datada hacia 1515 y se conserva en la armería imperial de Viena Schellenberg fue miembro de una importante familia del actual Liechtenstein que estuvo al servicio de Maximiliano I y posteriormente de Carlos V en Italia como comandante de las tropas imperiales con independencia de la riqueza de la empuñadura se caracteriza también porque tiene dos pequeños canales a simple vista parece que tiene como dos pequeños canales en el tercio fuerte que es la parte más superior digamos que de la hoja de la espada y en su que aquí la vemos en la pieza de verdad y en su extremo y aquí aquí es lo que parecían dos canales y aquí dos canales a cada lado en el objeto real y en la vaina el objeto real tiene seis cuchillos y un punzón que van dentro de un alojamiento de la vaina y cada uno de estos cuchillos está guarnecido en los extremos de la empuñadura con unas piezas metálicas doradas posiblemente acero dorado y la Karlsberger de Schellenberg incluso hasta hasta grabado bien parece por el cuadro que está en actitud de sacar la espada vamos a ver si estuviera desenvainando la espada que es una de las discusiones como ha hecho Gentili Carpaccio hubiera pintado de gris la parte visible de la hoja de la espada pero aquí no ha pintado nada de gris lo ha puesto todo en dorado entonces tenemos que pensar que todo ese dorado es porque lleva un brocal una guarnición la vaina en el extremo superior como es normal y como podemos ver en la propia Karlsberger de Schellenberg a ver si encuentro aquí pues este tipo de brocal podríamos pensar que es esto pero si vemos y esto gracias a los fijaros que os lo podemos ver los fijaros han podido comprobar la presencia en la vaina del caballero de seis cuchillos exactamente igual que en los de Schellenberg aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro cinco seis porque lo que está pintando son los cabos dorados de esos cuchillitos que están ocultos dentro de la dentro de la de la vaina es decir el carpaccio también tiene un juego de cuchillos dentro de la espada y para qué sirven estos cuchillos pues la respuesta es clara dejando aparte el carácter multiusos son casi imprescindibles y permítanme la expresión como una cubertería de campo cuando van a la guerra si tienes que cortar algo comida fruta no sé una ramita o lo que sea pues necesitas estos cuchillos y son cuchillos que responden a tipologías distintas pero si comparan el infrarrojos con la superficie con lo que pasa es que aquí en su en este lado de la espada el problema de esta foto antes la han visto dorada ahora la ven sin dorar ¿por qué? porque es la parte de atrás entonces no se han molestado en guarnecerla debería haber tenido muy probablemente la ha perdido lo normal es que estuviera todo rodeado pero aquí ven perfectamente ahora se explica por qué es todo dorado en el caso del Carpaccio bueno tendríamos que preguntarnos si Carpaccio conoce bien este tipo de objetos y yo creo que sí que los conoce bien y bueno yo creo que un dibujo como este atribuido al que está en el Metropolitan pues es un claro ejemplo está datada hacia 1505 y esto es un estudio de un jinete pero donde todas las piezas de la armadura están perfectamente representadas sobre objetos reales igual que en las obras de Carpaccio que hemos visto antes que nos ha puesto el doctor Gentili pues algunas son bastante fantasiosas pues en este caso no y de hecho cuando empezamos a ver con cuidado los detalles de la armadura todo responde a soluciones reales por ejemplo como sujeta la visera del casco con este tipo de pasadores que están haciendo de tope como se une el peto y el espaldar de la armadura pues mediante una ranura que tendría muy probablemente el espaldar y a través de esa ranura se mete esta pieza triangular que es como un pico y cuando tú pasas la ranura lo único que tienes que hacer es girarla y hace de presilla y entonces ya no se pueden separar esto es un detalle constructivo que casi no se ve o sea hay que tener en cuenta que esto es un que parece que está en sombra está aquí arriba y luego lo mismo con la forma de recortar por ejemplo los soportes de las de las hebillas otro detalle los pernos que sujetan las piezas para que una armadura no se te deshaga pues este mismo sistema que hemos visto en el hombro hay un sistema muy extendido que es este que es un perno con un pequeño pasador digamos que las piezas de la armadura que quieres unir es lo más parecido a una boca llave para una puerta para meter la llave y simplemente ese perno pasa la boca llave lo giras y ya ha fijado la pieza de la armadura esto es un detalle muy técnico y de hecho por ejemplo para que vean la fama la pervivencia de este detalle la armadura que tienen al lado la de verdad es una armadura de Fernando del Tirol de 1550 o sea en los años 50 en los años 60 en 70 80 todavía se está usando este mismo sistema porque es un bueno pues es un un recurso técnico que se sigue se sigue utilizando aquí vemos un un recorte completamente distinto a los que habíamos visto en la misma en la misma rodillera del que no conozco paralelo es medio alemán medio italiana es una cosa muy rara no les puedo poner un paralelo porque no lo conozco pero también vemos como las hebillas están perfectamente hechas y otro detalle la correa está vuelta a propósito porque ese gris perdón ese verde ese verde en realidad hubiera sido terciopelo de color verde y lo que estás viendo por dentro es el cuero sin decorar muy probablemente porque tienes que engrasarla si no engrasas las correas pues se te acaban rompiendo con el uso como cualquier cinturón si vamos a los escarpes vemos perfectamente en las formas convencionales desde la edad media representar malla es hacer formas cóncavas y convexas como un ondulado como un juego de ondas y eso es lo que representa una malla técnicamente el ajedrezado que estamos viendo aquí ese dorado es porque algunas mallas de lujo cuando se quieren decorar se construyen alternando anillos de acero con anillos de latón o dorados y por eso puede hacer el ajedrezado de la heráldica si se fijan también otro detalle técnico es que los anillos que van a la punta del escarpe que llegan hasta la punta se insertan por unos orificios de forma que es como si los estuvieras cosiendo pero para asegurar todavía más que no se te escape el escarpe coses y aquí tienen los hilos de cómo ha cosido uno a uno todos los edificios del escarpe a la cota de malla y aquí bueno pues volvemos al problema que se ha planteado antes las soluciones que se le han dado al cuerpo del caballero no corresponden con las soluciones dadas a las piernas generalmente pensamos que una armadura tiene que ser un conjunto perfecto homogéneo esas cosas pasan en el siglo XVI en una armadura de lujo y generalmente pues cuando lo que estás encargando o eres Carlos V o eres Felipe II o eres Enrico VIII o Francisco I de Francia todo tiene que ser perfecto pero la realidad tampoco tenía por qué ser así ¿por qué decimos que son dos armaduras distintas? por ejemplo en los cortes de los festones de las rodilleras de las piezas de la rodillera alemana si hubiera sido toda la misma armadura esta misma solución la tendríamos en por ejemplo sin ir más lejos aquí hubieran hecho el mismo recorte en las launas de la escarcela cosa que no han hecho si hubiera sido la misma armadura perfectamente homogénea aquí sin embargo no lo tienes los tachones aquí son todos semicirculares y dorados aquí estás jugando los tienes también pero tienes esta especie de rosetas de latón dorado que no están en ninguna de las piezas de la parte superior y luego este elemento hay otro bueno las flores estas flores que hay aquí dejando aparte que puedan jugar como se ha apuntado un cierto aspecto iconográfico simbólico en el resto del cuadro en una armadura de verdad hubieras reproducido en las rodilleras y en los codales el mismo juego y eso sería visible y aquí no se está haciendo o sea son cosas completamente distintas para mí no me cuadra la parte de arriba con la parte de abajo y de hecho es curioso que esta solución tan inusual de la que no conozco paralelos curiosamente es la misma solución para poder sujetar la visera del casco del otro caballero su otro yo que está que está detrás eso que quiere decir que esta celada formaba parte de la armadura a la que pertenecen las piernas pero no forma parte de la armadura que se coge para poder tener para poder hacer la parte superior bueno aquí hay una hay cosas que no terminan de cuadrar y entonces la pregunta es ¿esto es normal? si es normal porque la gente va a la guerra con las cosas con las que se encuentra cómodo no necesariamente tiene que ir todo como si fuera no sé a una recepción no no tiene que ir perfecto va pues como está cómodo o como se considera que puede estar cómodo bueno la prueba la tenemos sin salir de España en esta armadura de Duarte de Almeida abanderado portugués en la batalla de Toro que tuvo una actuación en la batalla absolutamente heroica hasta el punto que los reyes católicos en su honor una vez capturado mandaron su armadura a la catedral de Toledo como un trofeo y cuando uno ve la armadura de Almeida pues empieza a saber que tiene marcas de armeros milaneses que son las de arriba de un centro todavía no identificado español y una marca muy curiosa que no tenemos muy claro si es española o es portuguesa cuál es su origen pero lo que te está diciendo es que este hombre lleva lo que ha pillado en su casa antes de irse a Toro y con que estoy cómodo pues esto es exactamente la misma idea y aquí me he permitido una pequeña transgresión con el carpaccio que ha sido ponerle bueno está muy mal hecho porque no pero bueno para que se hagan una idea para ponerle el casco y ver cómo sería la imagen de este hombre si estuviera en combate bueno pues si estuviera en combate es una imagen absolutamente moderna que nada tiene que ver con un mundo medieval esto es absolutamente moderno y entonces claro tanto armadura en alemana pues miren antes hablábamos de los brazales a la romana con cierto carácter heroico con estas hombreras con las estrías y demás lo normal es que el caballero si no le has querido dar ese toque heroico hubiera llevado unas hombreras y unos brazales como los del granachi que está en el centro de la diapositiva eso es normal eso existe eso es lo lógico lo que no es lógico es lo que lleva el carpaccio a no ser que estás queriendo dar otra lectura entonces como tenemos tantos elementos alemanes se podría pensar como dijo Níquel tenemos una armadura tenemos alguien de origen alemán combatiendo en Italia que sabemos que hay evidentemente un tráfico de alemanes hacia Italia bastante importante o es simplemente una moda ir armado a la tedesca entre capitanes venecianos y aquí tenemos pues otros dos capitanes más y si se fijan si nos vamos al Giorgione el Giorgione lleva una una celada a la italiana con visera a la alemana de la misma tipología que Carpaccio el Giorgione lleva unos unos brazales también muy heroicos muy a la romana haciendo un juego ondulado como si fueran unas escamas que es claramente un guiño a la antigüedad y también a la romana claramente sus codales con sus estrías y supuestamente van a seguir la misma tipología y también tenemos que tener en cuenta que este Gatamelata ahora se está pensando o se está interpretando que pudiera ser pues una alegoria de Clito el Negro que era un lugarteniente de Alejandro Magno o sea que estas connotaciones de antigüedad pues no estarían en su caso fuera de fuera de contexto si miramos al Granacci dejando aparte los detalles que les he dicho en el hombro y en los brazales si se fijan en la parte inferior en las escarcelas están acanaladas y con estos festones de donde sale el precedente alemán que luego hemos visto que se cambia en Italia para la bola de para la bola de Carpaccio entonces bueno vistas todas estas observaciones y estas cuestiones tipológicas pues cabría contestar un poco a las preguntas que no se han hecho al principio ¿existió? ¿es un modelo real que podía haber pertenecido al caballero o es una representación idealizada? bueno pues por los paralelos y por todos los rasgos formales y decorativos reflejados por Carpaccio nos están hablando de una armadura que muy probablemente existió o que verosimilmente pudo hacerlo no es una invención y como mucho podría ser una magistral reconstrucción a partir de modelos reales porque no podemos demostrar taxativamente su existencia simplemente porque no la conocemos no tenemos el objeto real en la actualidad o por lo menos yo lo lo desconozco es decir muy probablemente están cogiendo algo del natural igual que hemos visto que ha estado copiando motobús protocolativos lo normal es que tenga una armadura delante y la esté representando bien ¿qué tipo de armadura es? ¿cuál es la procedencia? bueno pues el concepto general es una armadura lombarda muy probablemente milanesa de infantería para seguir la guerra a la tedesca es decir vestido con rasgos a la alemana ¿tiene alguna connotación iconográfica en el contexto del cuadro o no? bueno pues yo francamente pienso que sí en el cuadro como hemos visto se representan dos armaduras con piezas italianas relacionadas con el mundo alemánico una espada claramente alemana y nos remitimos otra vez a los contextos que hemos apuntado o es alguien que tiene relación con el mundo alemán cosa personalmente no creo o simplemente es una moda entre militares de alto rango en Venecia concretamente o en la norte de Italia en general que utilizan este tipo de armas a la alemana a mí me parece muy interesante que la gola y el brazal compartan este carácter de armadura salantica y por lo tanto está reincidiendo en el aspecto heroico que en este sentido sí apuntaba Gentili y claro la última pregunta ¿es compatible con su tiempo o es un objeto usual o se trata de unas armas especiales? bueno muchos de los elementos las sitúan por paralelos en las dos primeras décadas del siglo XVI pero la cuestión de la adaptación del retrato parece estar siempre abierta por las dudas que podía plantear la famosa cartela de la que tanto se ha discutido 1505 pues sería una fecha posible pero sería un objeto muy avanzado para su tiempo demasiado avanzado la concepción general de la armadura para una fecha tan temprana es que se adelantaría más de dos décadas a soluciones consideradas en armaduras de lujo de personajes importantísimos en Europa esto es un poquito difícil de pensar ¿no? 1510 1515 pues parece más prudente juzgando por las piezas de la armadura e incluso se ha apuntado algunos autores que mínimo tiene que ser 1520 pero para una fecha ya tan 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 tardía hay elementos como el peto esos petos de herencia finales del siglo XV aunque se usan en las primeras décadas del XVI me parece un poco complicado que llegara que llegara tan lejos ¿no? Entonces pues vamos a poner ese límite 1510 1515 como lo más sensato ¿no? En cualquier caso esa fecha lo que está diciendo es que es incompatible su propiedad es incompatible en caso de que el representado sea Marco Gabriel porque si muere 1502 evidentemente esa fecha es absolutamente imposible que tuviera esta armadura ¿no? quiere decir que la armadura lo que es es una armadura contemporánea al momento del encargo que luego le pongas la cara de Marco Gabriel o de quien sea es otro tema pero es una armadura que ya te está dando mínimo unas fechas de las que tú no te puedes mover mucho ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más una de las mayores aportaciones que pueda hacer un análisis de la armadura y sea como fuere tampoco es una armadura cualquiera es un objeto propio de un personaje relevante con un alto estatus social porque está unando las últimas tendencias en construcción y en decoración da igual que vengan por parte italiana como por parte alemana y en cualquier caso podemos decir que es una armadura a la moderna ¿qué quiero decir con una armadura a la moderna? pues a la moderna en el sentido de que es tecnológicamente las soluciones que está aportando son muy novedosas el volumen de las sombreras y de los brazales la evocación mediante este tipo de rasgos de la antigüedad el peto con formas desarrolladas a finales del 15 y estas primeras fechas del 16 las escarcelas cuadradas es que para irnos a escarcelas cuadradas de este tipo nos metemos en Carlos V los escarpes de malla con las puntas escarpes con puntas otra cosa bastante rompedora si asumiéramos una fecha tan temprana las acanaladuras en los cortes de las piezas pues son tendencias tendencias claramente en el momento en que se ha pintado el cuadro bajo una influencia muy determinada sobre todo este mundo este mundo alemán y evidentemente la espada pues aunque al Katzberger de esa época pues nuestros paralelos estamos yéndonos a los años 20 en cualquier caso hay una cosa que está muy clara que es que no es un caballero medieval es un caballero plenamente renacentista con una armadura que marca una nueva época que en Italia se va a conocer como la grande maniera en la forma de hacer las armaduras y que tuvo su esplendor curiosamente a partir de los años 30 y estamos mínimo 10 años antes entonces entonces claro cuando uno ve la armadura la que parece que ha sido el patito feo del cuadro frente a la arquitectura abandonada a su derecha y la ciudad medieval que está a la izquierda esta armadura es un exponente de modernidad pero un claro exponente de modernidad que quizás refleje bueno el carácter de quien lo ha hecho siguiendo las normas de un nuevo tiempo y aplicado al caballero que está situado en primer plano y deja atrás todo un mundo y un tiempo que ya están perdidos están situados en ese segundo plano sobre un camino que ese camino en el que está parado y al que no se le ha prestado mucha atención quizás lo que pasa es que le está llevando a un tiempo nuevo se está reflejando un tiempo nuevo una nueva vida que podríamos enlazar allí también con Gentili pero bueno espero que estos pequeños apuntes sobre qué es lo que lleva puesto pues sirvan para algo no en la interpretación general del cuadro muchas gracias aplausos